En este segundo estudio que lo hemos hecho con la Universidad de Medellín y con el gobierno canadiense, lo que se quiere es ampliar los puntos de monitoreo que tuvimos inicialmente en el primer estudio y buscar manejar unas alertas que se den de la contaminación que se tiene. Ojalá se pueda hacer de manera en tiempo real y a través de una app que pueda estar en todos los celulares.